Hola, bueno ya estoy de vuelta, ya sé que me he hecho un poquito de rogar, pero bueno, cuando subí el último vídeo, que fue por mediados de junio por ahí, bueno pues yo ya tenía todas las tardes del mes de julio libre, por lo tanto subí esos dos vídeos pensando que iba a poder seguir subiéndolos y demás, ya que ya tenía tiempo, pero bueno al final fue un poco como de imprevisto y demás, no sé por qué, me dio por mirar y decidí hacer un curso de maquillaje profesional, estuve mirando además en la mayoría de la escuela o academia había cursos intensivos el mes de julio, ya que en agosto pues normal se van de vacaciones, así que fue un poco bueno, pues o lo hago ahora o no lo hago nunca, así que nada, os he tenido un poquito abandonado ya que pues eso, el mes de julio he estado, estuve haciendo por las tardes ese curso de maquillaje en Madrid, y bueno, pues nada, quería contaros eso, que por eso no he estado subiendo vídeos, luego también a los últimos suscriptores, bueno desde la semana pasada no llegaban los mensajes con las nuevas suscripciones, por lo tanto no he podido dar la bienvenida a esos suscriptores, así que nada, desde aquí pues quería daros las gracias, y bueno, que quería deciros, sí, quería enseñaros también, que no sé si se me olvida algo, pero bueno, quería enseñaros algunas cositas que compré durante el curso, de todo lo que hemos usado ha habido varias cosas que sí me han gustado y que he decidido y decidí adquirirlas, bueno, al ser estudiante sabéis que hay alguna, alguna tienda que hacen descuentos a estudiantes de maquillaje como profesionales, y bueno, una de ellas, como muchas sabéis, es Lovell, que está en Madrid, en la calle Libertad, y bueno, allí te hacen una tarjetita, como esta, de estudiantes, antes por lo que sabía que atrás era válida por un año, ahora depende del curso y demás, pues te ponen hasta cuando puedes hacerlo, yo de momento lo tengo hasta octubre, y bueno, con esta tarjetita me pasé por Lovell y adquirí algunas cosas de criolán, como son los correctores y algunos labiales. En cuanto a los correctores, me lo van en esta paletita, me parece que algunas ya habían hechas, pero bueno, en la escuela y demás estuvimos viendo los que había allí, qué números eran los que más, los que se utilizaban, por así decirlo normalmente, o cuáles nos podían servir y ser útiles, entonces bueno, pues elegí yo los números de los correctores, y eso, bueno, les voy a quitar las tapitas para que se vean mejor, porque vienen con una tarjetita. La paleta trae seis correctores, este es un corrector verde, que como veis es un verde muy distinto de los que solemos ver, no sé si lo veréis bien, y este verde, aquí en el dedo, si se ve, bueno, un verde así, como un verde sucio, luego lo podréis ver en un vídeo. Cuando neutraliza las rojeces con este verde, la cara no se ve verde, es decir, la rojez se neutraliza y el color que queda es como si no llevara nada, es decir, color piel, color maquillaje, la cara no se queda verde, en opuesto por un lado, luego este corrector, es un corrector muy clarito, para usarlo con pieles claras o para las personas que les gustan que la zona de la ojera se vea más blanca, que de ese efecto de como de oso panda que decimos, este color salmón, que se utiliza sobre todo, pues principalmente para las ojeras, ya que las cubre muy bien, bueno, y estos tres correctores que son lo mismo en tonos beige, sino más oscuros, para pieles un poquito más oscuras, para este por ejemplo, bueno, corrector también normal, para una piel media, para pieles más oscuras y este es para pieles más oscuras, o incluso para hacer las correcciones, las correcciones o el contorno, y bueno, estos serían los correctores, tiene una textura cremosita y la verdad es que me gustan mucho, bueno, nunca viene a tener mal una paleta para que le pueda venir bien a todo tipo de pieles, y además, muy barato, luego los puedes comprar sueltos, ponerlos en tu paletita, bueno, no se te vaya acabando uno u otro, genial, luego otra paletita como esta, pero de labiales, este es un brillito, aunque aquí se vea más oscuro, luego queda un color muy natural, muy clarito, para poder poner solo o encima de los otros, el segundo que es un color como rosa clarito, pero un rosa nude, muy clarito, sería este de aquí el tercer color es un marroncito, yo no suelo utilizar marrones, pero bueno, hay que tener de todo, porque hay gente que sí le gusta, entonces bueno, pues este marrón, no sé si lo veis bien, y bueno, que podemos mezclar con este nude que os he enseñado, para obtener otro color más clarito y demás, luego este, que es el rosa que más me gusta, mirad, un rosita clarito muy bonito, a mí me gusta mucho, este, bueno, a ver si me limpio, porque claro, con todos los dedos pringados, luego otro rosa más oscuro, pero muy bonito también, que es este de aquí, a ver que como me moja la mano, este de aquí, y como no, pues un rojo mate, rojo, 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 que no vea, mirad, me encanta, para que se vea bien ahí los morros, y bueno, esto en cuanto a paleta, de criolán, luego, lo que cogí fueron cuatro lápices, cuatro lápices de ojos, colores muy básicos, negro, un gris oscuro, marrón, y un color carne para la línea de agua, que es el que llevo ahora, como veis, son lápices, la verdad, bastante grandecitos, color carne, estos lápices lo que tienen es que su textura es semidura, bueno, ahora en verano se arreglandece más, pero bueno, son texturas semiduras, es decir, que tú puedes, bueno, marca una línea, es decir, son lápices que permanecen fijos, pero que puedes difuminar, a ver si me explico yo bien, estoy haciendo unos swatches para que veáis los colores, son estos de aquí, el negro, gris, marrón, el color carne o salmón, bueno, yo lo que me refiero es, tú puedes marcar una línea, y ahora con el dedo difumina, al difuminar es un lápiz que se puede trabajar porque se difumina bien, y al mismo tiempo, la línea que hemos marcado no se borra, es decir, permanece, no sé si me explico, no es lo mismo que un lápiz blando, de estos que queremos utilizar normalmente, o por ejemplo, bueno, un jumbo que es demasiado cremoso, pero un lápiz más blando o un col, que es lo que normalmente vamos buscando, que es marcado, y difumina, y se te borra todo lo que has marcado, bueno, voy a hacer el lapicillo, y luego, allí mismo, en la tienda de Lovel, compré de Harlow, esta brocha para colorete, en la 224, de las brochas no son caras, no recuerdo el precio, a lo mejor fueron unos 7€, por ahí creo, y deciros también que no es una de las mejores brochas, depende como la aplique, porque no es una brocha suave, tengo que decirlo, no lo es, pero bueno, para aplicar el colorete, así la verdad es que no pincha ni te raspa, pero no es una brocha suave. Y luego, bueno, para nosotros utilizarla y demás, pues una esponjita, esta es en negro y esta es más chiquitita, y por último enseñaros, bueno, en la escuela utilizábamos también una marca, sobre todo para lo que eran las bases de maquillaje, los pen stick y los polvos, una marca que era Line Colors, que es esta de aquí, y bueno, compré los polvos translúcidos, como veis, este es el polvo translúcido, el número 41, y trae 40 gramos, que era el que usábamos allí, no lo he abierto todavía, lo tengo ahí reservado, si lo utilizo para maquillar y demás, como sirve para todo tipo de piel, como veis, es un color completamente, que la piel no da color, polvo translúcido, para fijar el maquillaje, y para que veáis, y esta es la marca. De todos modos, luego os pondré en la cajita de información abajo, voy a dejar toda la información y dirección de la tienda de Criolán, si me acuerdo de algunos precios, luego de alguna tienda donde puedan hacer descuento también, luego Line Colors también tiene una página web, y me parece, y también tiene tienda en Madrid, que yo sepa, por lo menos ahí sí, para que veáis los precios, porque a lo mejor hay bases de maquillaje y demás, que cuestan sobre los 12 euros, algo así, y bueno, y una bolita igual que la negra del mismo tamaño, pero de Line Colors también, para utilizarla para maquillar, y bueno, esto era lo que quería contaros, espero que os resulte interesante, sobre todo lo que viene a partir de ahora, y nada, que cualquier duda que tengáis, algo que no veáis claro, porque muchas veces me explico fatal, lo sé, porque me pongo muy nerviosa, no sé cómo decirlo, y me entiendo nada más que yo, pero bueno, que muchas gracias por estar ahí, daros la bienvenida a todos, y nos vemos en el próximo vídeo, chao.